Yo te quiero decir, William, que en los años que tengo de vida y de compartir mi fe y mi testimonio, nunca me habían hecho esta pregunta exacta que tú me haces. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos a este canal, En Poca Tu Fe, y a este, su programa Preguntando se llega a Roma. Hoy tengo un invitado espectacular, un invitado muy especial que quizás muchos de los que están en este momento del otro lado de la pantalla y muchos de los que van a ver esta transmisión más adelante ya lo conocen. Tengo conmigo el gusto y el honor de tener como invitado a Fray Nelson Medina. Fray Nelson, hermano, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, William, por esta invitación. Muchas gracias por En Foca Tu Fe. Y espero que, como bien lo dices, de la mano de Jesús, José y María, podamos compartir un testimonio y podamos ayudar en el caminar de fe de todos nuestros hermanos. Muchas gracias. A ti, mi hermano. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a arrancar este programa como se debe, porque quizás hay algunas personas que no saben quién es Fray Nelson. Entonces, para estas personas que quizás no saben o para los que ya lo conocen, y de pronto hay algunos detalles que se les han escapado o que desconocen, vamos a hacer la primera pregunta del programa. ¿Quién es Fray Nelson Medina? Fray Nelson, ¿quién es usted? Pero no es la pregunta filosófica esta del quién soy yo, sino quién es usted, de dónde es, qué edad tiene, cuál es su vocación, especialmente en el sacerdocio. ¿Quién es Fray Nelson Medina? Nací en el seno de una familia católica. Podríamos decir lo que era común en aquel tiempo, pero que se ha vuelto un poco escaso en esta época. Me refiero a esa familia de esposo, esposa, papá y mamá, hijos, unidos por el amor, llevando una formación moral, una formación religiosa, por supuesto, la vida de colegio. Podríamos decir una familia bastante normal para aquel tiempo. Quiero insistir, tal vez en nuestra época esto se está volviendo escaso. Una familia, pues, católica, con una mamá acostumbrada a una vida de devoción, un papá también muy abierto a la fe, es decir, un ambiente favorable para la fe católica. Me eduqué en un colegio de religiosos, de religiosos dominicos. Ahora mismo, yo soy un sacerdote dominico. ¿Qué sucedió? Pues, digamos que al principio, en una vida de estudiante de colegio, lo más común, lo más normal, vinieron los grupos de oración y los grupos de oración tuvieron un impacto positivo en mi vida. De manera que, hacia los 15 años de edad, yo pensé en ser sacerdote y me alegró mucho ese pensamiento. Pero muy pronto, al año siguiente, cuando yo tenía 16, apareció un factor nuevo, que fue la ciencia. Especialmente a través del poder y de la belleza de las matemáticas. Yo participé como concursante en Olimpiadas de Matemáticas, tanto en 1981 como en el 82. En ambos casos, logrando muy buenos resultados, que me abrieron un futuro bastante promisorio, un futuro a través de la ciencia, a través de la matemática. Y a medida que me fui entusiasmando con los números, con las ecuaciones y con la capacidad para comprender el universo que estaba en ese modo de conocimiento, pues la verdad es que me fui alejando bastante, bastante de la práctica de la fe. La verdad es que nunca llegué a ser ateo como tal, pero puedo decir que visité ese borde, ese borde espantoso en el que uno se considera capaz de juzgar si hay Dios o si no hay Dios y cómo voy a vivir yo. Esa realidad, pues ciertamente yo la tuve y yo la viví. Y puedo decir que el paso que se dio ahí fue algo realmente impresionante, casi lo llamaría yo milagroso, seguramente de eso comentaremos más adelante en este programa. Lo he expuesto, lo he compartido también en otros espacios. Pero básicamente lo que sucedió fue un llamado nuevo del amor de Dios, un llamado nuevo que se hizo presente, especialmente a través de la Virgen. Ese fue el resucitar de mi vocación, de mi vocación religiosa y sacerdotal, lo cual hizo que con casi 20 años, 19 años y tanto de edad, yo ingresara a esta comunidad. Eso fue en diciembre de 1984. Hice mis estudios, sabemos que es parte importante de la formación de los sacerdotes, los estudios. Entonces hice mis estudios y terminé una licenciatura en filosofía y ciencias religiosas. Después me ordené sacerdote dentro de esta comunidad, los dominicos, el 21 de marzo, acabo de cumplir años de ordenación el 21 de marzo de 1992, hace 31 años. Y he vivido con agradecimiento sobre todo, he vivido con alegría esta vocación, reconociendo que hay dificultades y reconociendo también que hay errores, pero los errores son todos de parte mía, porque el Señor es fiel y lo que Él promete y lo que Él dice, Él lo cumple. Ese es en gran síntesis lo que ha sido mi camino a partir de una familia católica, más bien tradicional, y hasta llegar a este llamado y este servicio, tanto del sacerdocio como de la predicación, porque el nombre oficial de nosotros los dominicos es precisamente orden de predicadores. Excelente, me parece que ha sido un resumen, una síntesis espectacular de lo que es obviamente todo el trasfondo de ese testimonio y su caminar de fe y de vida sacerdotal. En este orden de días, yo iniciaría también como preguntándole, bueno, dado que Frank Nelson no llegó a tener una cosmovisión netamente en el ateísmo, pero tampoco antes de su inicio de conversión, por así decirlo, se consideraba como una persona de fe como tal, ¿cómo se le llamaría entonces a la cosmovisión que tenía Frank Nelson en ese momento? O sea, un católico tibio o más bien como una especie de diagnóstico o ¿cuál sería como esa cosmovisión que definiría a Frank Nelson antes de iniciar todo este proceso milagroso? Yo te quiero decir William que en los años que tengo de vida y de compartir mi fe y mi testimonio nunca me habían hecho esta pregunta exacta que tú me haces. Es decir, ¿cómo se le llama a lo que yo era en ese momento? Yo creo que yo iba avanzando hacia el agnosticismo. Iba avanzando hacia el agnosticismo. Pero hay una idea muy importante que quiero que quede muy clara, muy visible aquí. Y es que lo que yo estaba viviendo era un proceso de exclusión de Dios de la vida humana. Es decir, como un proceso de afirmación del hombre, del ser humano diciendo para esto no necesitamos a Dios, para esto tampoco necesitamos a Dios. Para explicar el origen de la inteligencia no necesitamos a Dios. Para explicar el origen del universo no necesitamos. O sea, era un proceso de exclusión de Dios de la vida y de la sociedad. Eso era lo que yo estaba viviendo. Estoy completamente seguro que si ese proceso hubiera seguido, pues el único desenlace posible era el ateísmo, era el único desenlace posible. pero ese proceso avanzó hasta un cierto punto y realmente ahí se detuvo y entonces más bien vino lo contrario, vino como la recuperación de esa fe no desde una perspectiva ingenua, sino más bien desde una perspectiva informada, yo diría crítica. Y por eso pues me parece que puedo con gozo dar testimonio de lo que de lo que Dios hace en nuestra vida. Gracias por esa pregunta nuevamente. Qué bien, así es. Entonces, precisamente por eso yo hacía la pregunta, porque básicamente hay muchos procesos de conversión que no se basan solamente en la parte emocional o sentimental. Hay muchas personas que quizás llegan nuevamente al acercamiento de Dios porque tuvieron un accidente o por un problema económico, una enfermedad o el fallecimiento de un familiar, pero hay muchos que nos ha tocado de pronto volver a Dios incluso desde la parte más racional, entender a Dios también desde lo intelectual y desde la fe. Bueno, entonces, Fray Nelson, teniendo un futuro tan prominente dentro de las ciencias, las matemáticas y siendo un orgullo para el país, ¿cómo hace Fray Nelson o qué pasa en la vida de Fray Nelson para tener una renuncia a ese caminar y abrazar a este nuevo caminar en el sacerdocio, en la vida de fe y convertirse más bien para un orgullo dentro de la iglesia, en el cielo y para Dios? Gracias. Mira, yo creo que esto tiene como una combinación de cosas. El acercarse a Dios realmente se parece mucho a lo que sucede cuando surge una amistad o como cuando surge un noviazgo. En el caso del noviazgo yo creo que es muy bello porque cuando una persona se enamora hay factores visibles, externos, físicos, pero eso no va a ser suficiente. Luego entran también factores emocionales, familiares, culturales, las conversaciones, aquello que aparece solamente con el tiempo y que va afianzando la relación. Yo creo entonces, yo creo que básicamente lo mismo es lo que sucede cuando nosotros llegamos a Dios o volvemos hacia Dios. En algunos casos puede que vaya primero lo emocional, es posible, pero tarde o temprano la parte llamémosla intelectual, racional y la parte celebrativa y la parte social pues también se va a dar indudablemente. Es decir, uno puede empezar por lo emocional pero tarde o temprano las otras áreas de la vida cobran esa importancia. O tal vez hay algunas personas que empiezan con un interés mucho más intelectual, mucho más racional y sin embargo después van descubriendo la belleza y van descubriendo llamémoslo así como todo ese aspecto estético y todo ese aspecto emocional que es tan hermoso de manera que la idea que estoy tratando de expresar es que Dios siempre termina llenándolo todo. Si empieza por lo emocional después llegará lo intelectual, lo social, el compromiso, el servicio. He conocido un caso, tengo mi familia, una persona a la que quiero mucho que estaba en una situación de católico muy tibio, muy frío y sin embargo él sentía de toda la vida siempre sintió una tremenda resistencia y una gran indignación por el tema del aborto porque aunque su fe estuviera muy pero muy apagada él seguía sintiendo como es justo sentirlo él seguía sintiendo que es una crueldad y es una injusticia favorosa el terminar con una vida inocente. Entonces pues este pariente mío este señor este caballero pues empezó a afianzarse en su tema provida y sin miedo entonces en las redes sociales pues haciendo presencia y diciendo así abiertamente en contra del aborto y todo aquello y es interesante porque si yo les contara en este momento lo que este hombre publica son cosas como por ejemplo la belleza del amor de la virgen o por ejemplo la importancia de la eucaristía o de la confesión Dios lo que quiere en nosotros es una puerta y esa puerta muchas veces puede ser una enfermedad puede ser una crisis existencial puede ser una ruina puede ser un problema que la persona no logra solucionar puede ser un duelo lo importante es que haya una puerta y si esa puerta queda abierta para Dios Dios se las arregla para ir llegando a todo nuestro ser en mi caso el comienzo de ese despertar ese despertar renovado hacia la fe tuvo que ver con la virgen como lo decía en la parte introductoria de este programa y de una manera muy absurda si se mira desde el punto de vista racional porque lo que yo sentía estando en clase y siempre comento que estaba en clase clase de física que era mi materia en ese momento estaba estudiando mecánica analítica en clase cuando de repente de la nada como dicen hoy los jóvenes de la nada un deseo incontenible un deseo muy grande de ver a la virgen María así como se oye así como así de ridículo como se oye ver a la virgen María no decir voy a ir a tal santuario no decir voy a ver tal imagen no decir voy a rezar el rosario sino simplemente quisiera ver a la virgen María y este deseo fue el comienzo de un camino un camino que me llevó después a buscar una capilla yo por ejemplo estudiaba aquí en Bogotá en la universidad nacional y yo llevaba ya varios semestres de estudio jamás me había interesado por saber si había una capilla una capilla católica en la universidad nacional nunca me interesó eso para nada porque repito yo estaba camino al ateísmo y yo estaba más bien excluyendo a Dios de mi vida y de mi pensamiento y de mi cosmovisión pero se hizo tan insistente este llamado de la virgen que en un momento lo que se me ocurrió fue preguntar si había una capilla ahí si había una capilla en la universidad de manera que la virgen me llevó a la capilla la capilla me llevó al sagrario el sagrario me llevó al silencio y me llevó a entrar en mí mismo y me llevó a descubrir algo fundamental estimado William y amigos todos me llevó a descubrir con mucha claridad con muchísima claridad que yo era un pecador luego esa capilla y ese examen de conciencia ese descubrimiento de mi ser de pecador pues me hizo entonces descubrir que necesitaba de Dios empecé a acercarme a la eucaristía empecé a acercarme a la confesión y a partir de ese acercamiento a partir de esa de ese amor a la confesión pues empieza todo un proceso de resurrección esa resurrección interior un día toca un área de mi vida que yo la tenía completamente archivada y congelada que era mi vocación entonces fue un proceso de resurrección yo lo podría llamar así y ese proceso de resurrección hizo que finalmente pues el llamado a servir al Señor fuera tan intenso que dejé la práctica no el gusto ni las lecturas yo sigo leyendo temas de ciencia hasta esta época y yo sé perfectamente que la ciencia no es enemiga de la fe eso lo tengo clarísimo el cientificismo que es una forma de fe pagana el cientificismo si es enemigo de la fe católica pero ahí es porque se trata de una fe no porque se trata de una ciencia la ciencia por supuesto que no es enemiga de Dios y yo sigo pues obviamente de un modo muy marginal muy lateral yo sigo con estos temas de ciencia de matemáticas algunos de los cuales me parecen espectaculares yo ya era sacerdote cuando se demostró cuando Wiles este famoso matemático británico terminó lo que era un proceso de muchas décadas para poder resolver la lo que se llama el último teorema de Fermat el de las sumas de las potencias entonces yo sigo ese tipo de noticias y me parecen absolutamente fascinantes obviamente pues no soy un matemático profesional no soy un científico profesional me mantengo al tanto de ciertas noticias para mí tal vez la más espectacular que ha sucedido durante mi tiempo de vida sacerdotal lo que ha sucedido en el mundo de la física creo que es la confirmación de la existencia del bosón de Higgs eso me parece absolutamente espectacular y me considero afortunado de estar vivo en esta tierra cuando esas noticias suceden entonces Dios me mostró que el problema no era la ciencia el problema era el cientificismo el problema es la idolatría ese es el problema la idolatría y mientras tanto pues me fue enamorando enamorando de él enamorando del servicio enamorando de la iglesia que yo sé que tiene llagas que yo sé que tiene heridas pero es que los defectos no se deben a Dios se deben a nuestros pecados los de todos nosotros y a partir de ahí pues se fue consolidando no solamente una fe católica sino el deseo de servir a Dios a tiempo completo a través del sacerdocio y precisamente eso a mí me da la entrada para preguntarle entonces cuál es o sea obviamente en ese caso ya el señor lo fue conduciendo y todo pero obviamente usted venía con dudas y cosas que dentro dentro de la misma ciencia o el cientificismo como usted mismo lo llama se van arraigando como en el ser ¿cuáles serían entonces quizás esas dudas preguntas u objeciones más fuertes que de pronto usted tenía en ese momento y que le impedían abrazar la fe católica y siendo de pronto como más sistemáticos en este caso si el fray Nelson si el Nelson Medina de esa época laico le preguntase hoy a fray Nelson por esas dudas ¿cómo el fray Nelson de hoy le contestaría al fray Nelson de esta época sobre esas dudas cientificistas o existencialistas que quizás no estaban era eso conduciendo a un agnosticismo y que eventualmente lo hubieran convertido en un ateo sí gracias también por esa pregunta pues fíjate que yo pienso que cada persona lleva lleva su su camino ¿no? y Dios la va llevando por su camino y hay algo muy interesante y es que en algunas ocasiones la duda puede ser una gran bendición lo decía con otras palabras el Papa Francisco no hace mucho como la duda puede ser una oportunidad una oportunidad de crecimiento una oportunidad de fortaleza más peligroso me parece que es lo que yo tenía que yo pienso que también ha sido la experiencia de otras personas y es que precisamente uno no siente dudas eso es mucho más grave porque el que tiene dudas por lo menos está preguntando está averiguando pero lo que estaba sucediendo dentro de mí en aquellos años sobre todo hablando de la edad mía más o menos 16, 17, 18 años en esos dos o tres años lo que estaba sucediendo dentro de mí no era un proceso de dudas sino era más bien un proceso de certezas pero hay que ponerle unas comillas bien grandes a esas certezas ¿no? y más o menos la certeza era la certeza de que la ciencia puede explicar las cosas que la ciencia puede explicar por ejemplo lo que nosotros somos como seres humanos que la ciencia puede explicar cuál es la solución de los problemas sociales es decir que si nosotros inyectamos conocimiento científico las cosas van mejorando entonces con más ciencia pues mejoramos los problemas emocionales los problemas fisiológicos o médicos los problemas sociales los problemas políticos cuando yo oigo lo digo aquí con todo respeto cuando yo oigo por ejemplo a un Rodolfo Ginás este famoso científico colombiano que se manifiesta ateo completamente ateo yo hago oración por él con alguna frecuencia este neurólogo y bueno es un científico de alto vuelo nuestro colombiano Rodolfo Ginás cuando yo lo oigo a él yo digo esa era mi ruta es decir es como la certeza de que la ciencia lo arregla todo voy a hacer aquí el símil inyectemos ciencia y listo se van arreglando las cosas se va clarificando cómo es el ser humano etcétera entonces en el caso mío el Nelson de esos años el Nelson de 17 18 años que es un Nelson de hace 40 años el Nelson de hace 40 años no era un Nelson con muchas dudas sino era un Nelson con unas falsas certezas y esas falsas certezas eran las certezas típicas del cientificismo yo le he respondido a ese Nelson y le he respondido en público porque de hecho quizás cuando publiques esto te puede agradar publicar también lo que te voy a decir tengo una lista de reproducción en YouTube que es toda sobre el cientificismo exactamente sobre eso es decir cómo se llega a ser cientificista dónde están las grietas en ese cientificismo y cómo pues se puede superar esa manera de pensar que no es simplemente una batalla intelectual sino que si lo pensamos bien el cientificismo termina en una profunda depresión en una terrible tristeza y así se expresan los que son coherentes en su lenguaje por decir algo cuando le han preguntado sobre el destino de la vida humana o sobre el destino del universo a uno de los cientificistas tiene mucho más de cientificista que de científico el señor Richard Dawkins muy famoso pues en el mundo ateo cuando le preguntan a Dawkins sobre sobre qué hay después de la muerte pues la respuesta de ellos es la nada es decir para ellos esta es una fiesta que hay que gozársela sabiendo que la fiesta se va a acabar y yo voy a hacer una comparación un poquito dramática aquí imaginémonos que yo estoy en una gran fiesta ya que eso esa es la idea que ellos con la que ellos tratan de revestir de elementos positivos su visión de las cosas supongamos que yo estoy en una gran fiesta un fiestononon las mejores orquestas las mejores comidas al que le gusta el trago el mejor trago gente muy hermosa para bailar o sea todo lo que se suele asociar con una gran fiesta si yo estoy en esa gran fiesta son las 11 de la noche estoy bailando con una chica espectacular tomando el trago que me gusta oyendo la música que me fascina y alguien toma el micrófono y dice perdón que interrumpo un momento solamente quiero contarles que vienen en camino dos camiones de sicarios que van a llegar aquí a la una y media de la mañana y nos van a matar a todos nos van a matar a todos y se va a acabar la fiesta a la una y media de la mañana tengan en cuenta que nadie puede salir y tengan en cuenta que las comidas las bebidas el baile todo sigue a disposición de ustedes solamente sepan que a la una y media de la mañana nos van a matar a todos y todo se va a acabar entonces bueno ahora sí que siga la música eso es lo que termina presentando el ateísmo es decir es una cosa de absoluta tristeza es es báilate la vida disfruta la vida que puede ser con un disfrute intelectual también no disfruta la vida pero ten presente que el disparo ya viene y se va a acabar todo y yo me pregunto si las personas después de oír a las once de la noche que les quedan dos horas y media de vida yo me pregunto si esas personas siguen bailando con la misma tranquilidad y siguen digamos disfrutando el momento simplemente porque en últimas lo que nos tratan de decir es eso el mensaje del ateísmo es ese disfruta el momento disfruta el momento quédate con el momento pero en el corazón humano hay algo que reclama mucho más este es solo uno de los elementos para desenmascarar esa mentira que hay en el cientificismo que en mi caso pues fue mi enfermedad pero hay muchos otros desde el punto de vista filosófico también hay que notar las muchas mentiras los muchos engaños que hay en este tema en este tema llamémoslo así cientificista hay una gran cantidad de mentiras por ejemplo esta la más sencilla y no quiero extenderme demasiado pero la más sencilla que uno dice pero como era que no lo había visto yo antes a ver esta se nos dice que todo conocimiento tiene que ser refrendado por la ciencia bien esa frase todo conocimiento tiene que ser refrendado por la ciencia como la demuestras científicamente esa frase entonces te das cuenta que cuando tú dices todo tiene que ser refrendado y probado y probado por la ciencia tú no estás haciendo ciencia esa frase no es científica esa frase no está trayendo conocimiento científico esa frase es una suposición que tú haces y una suposición que se basa no en la ciencia sino en otras convicciones tuyas es interesante porque yo he visto muchas entrevistas ateos ateos antiguos ateos recientes es interesante ver las respuestas que los ateos dan a esto entonces ellos se van por ejemplo a la historia y entonces empiezan a atacar la religión entonces dicen no es que la religión es la de la inquisición y ese tipo de argumentos y dice uno espérate pero pero me cambiaste canal me cambiaste canal porque estábamos hablando de ciencia y de repente tú sales con la inquisición entonces lo que tú me estás diciendo es a lo sumo un planteamiento en términos de probabilidad eso no es ninguna demostración y ese tipo de cosas pero repito tengo una argumentación mucho más amplia en esa lista de reproducción sobre cientificismo ahí se muestra que se le puede hablar a ese joven la pregunta que yo me hago es si ese joven estaría dispuesto a escuchar esa es una buena pregunta porque muchas veces lo que nos retiene en el agnosticismo o en el ateísmo es simplemente la arrogancia o peor todavía como bien enseñaba San Agustín solo niega a Dios aquel a quien ahí lo tienes solo niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios existe claro una persona que está llevando una vida desde todo punto de vista objetivo una vida inmoral pues que va a querer que se hable de Dios un Dios que nos muestra que es lo bueno y que es lo malo cuál es el camino que debemos seguir y cuál es el camino que lleva a la ruina ese Dios no lo queremos cuando pretendemos vivir según nuestros propios impulsos o según el lucro que obtenemos a partir de nuestros pecados entonces yo creo que la cosa va por ahí definitivamente genial precisamente ante eso pues que está diciendo se me se me cruzaron pues como dos ideas la primera cuando usted decía que claro obviamente el ateo piensa que después de la vida o sea en el momento de la muerte entonces no hay nada pero eso entonces se les convierte a ellos también como dicen por ahí en un tigo en el pie porque ellos mismos se estarían contradiciendo en ese sentido al ellos mismos afirmar que de la nada surgió el universo entonces si de la nada surgió el universo y después de la muerte va la nada entonces sería una nueva vida sería un nuevo comienzo y entonces en ese sentido ellos mismos estarían ya autocontradiciendo porque para ellos la nada no es la idea filosófica real de la nada sino que para ellos la nada es algo porque si no no saldría de la nada un universo que fue la contradicción que Stephen Hopkins obviamente había realizado que de una idea como la gravedad podía surgir algo como la nada pero es que la gravedad simplemente altera o sea funciona con algo material con algo físico o sea es una fuerza simplemente que manipula algo físico por tanto no hace parte de la nada entonces esa concepción de la nada del ateo no es que no sea nada por tanto si ellos van a decir que después de la muerte no hay nada sería una total contradicción entre ellos mismos y como lo dijo al principio un tiro en el pie adiós ateísmo con esa argumentación y segundo lo que usted decía me recuerda una frase que después del proceso mío de conversión precisamente el ateísmo agnosticismo y el ocultismo que yo viví a mí el señor yo creo que a través del Espíritu Santo compuso una frase que yo decía dando pues como toda mi historia yo decía un ateo no deja de ser ateo simplemente porque en vez de buscar respuestas se dedica a buscar objeciones y ese es el punto de las certezas que usted decía padre porque entonces claro se dedica a uno a buscar las excusas que le justifiquen su modo de vida pero no realmente encontrar las respuestas a las dudas existenciales más fundamentales que puede haber porque cuando yo empecé con todo el proceso me di cuenta que todas las preguntas dudas y objeciones que yo planteaba ya tenían respuestas entonces yo decía bueno ¿por qué yo nunca vi esas respuestas? exacto porque yo nunca busqué las respuestas buscaba ver objeciones que me ayudaran a mí a seguirme plantando en las falsas certezas que ya tenía entonces esa parte es un poco compleja pues como en ese en ese ámbito quiero preguntarle entonces a Brian Nelson ya en esta parte de la entrevista ¿cómo llega usted entonces a convertirse en sacerdote dominico? porque listo estudiamos en un colegio dominico pero digamos que de ahí no se sigue que necesariamente entonces tenga que haberse convertido en sacerdote dominico o sea hay personas incluso dentro de la misma iglesia católica que desconocen un poco esa diferencia entre el sacerdote diocesano normal que se ve o los sacerdotes que pertenecen a una orden religiosa ¿por qué o cómo fue ese proceso suyo de ingresar a la orden de los dominicos o a la orden de predicadores? gracias William yo pienso que tu pregunta me transporta en el tiempo me transporta en el tiempo y me lleva al siglo cuarto de nuestra era o sea unos 1600 años atrás un siglo interesantísimo en el cual encontramos personas tan brillantes y tan santas como dos que fueron muy amigos entre sí San Gregorio Nacianceno y San Basilio Magno estos dos santos ambos fueron obispos ambos gente de alto alto vuelo intelectual en filosofía y en teología y además fueron amigos entre sí y es interesante un documento de aquella época en que uno de ellos escribe y dice fíjate eran doctores eran obispos eran gente académicamente muy importante y mira lo que dice uno de ellos para nosotros el título más importante era ser cristianos ser de Cristo yo creo que eso refleja muchísimo eso refleja muchísimo porque yo creo que ese tiene que ser ante todo nuestro nuestro impulso nuestro amor y nuestro esfuerzo ser de Cristo que luego siendo de Cristo una persona descubre que su camino es formar un hogar me alegra a mí me alegra eso que otra persona descubre lo mío es sacerdote diosesano me alegra me parece excelente si otra persona descubre quiero ser monje o quiero ser ermitaño quiero ser misionero o quiero ser dominico eso ya hasta cierto punto es secundario pero lo primero y lo que quiero proclamar con toda la fuerza es el reconocer a Cristo como nuestro propio rey reconocerlo como rey de nuestras vidas cuando Cristo llega a reinar en nosotros sucede una cosa muy bonita y la quiero describir con una comparación imaginémonos una persona que tenía una casita mejor dicho tenía su residencia por ejemplo en la ciudad pero además tenía una casita por allá en un campo pero esta persona que tenía esa casita por allá pues la había descuidado la verdad es que la había descuidado la había dejado como se dice la había dejado caer pero un día se acuerda de su casita por allá en la vereda en el campo y y fue allá se dio cuenta que las puertas estaban caídas faltaban vidrios todo estaba lleno de mugre bueno terrible había hasta una plaga de ratas esa es la imagen del corazón humano cuando está en pecado eso es una casa caída goteras por todas partes plaga de ratas por todos lados esa es la imagen del pecado pero ese es que llega a recuperar su casa es Cristo y al recuperar su casa lo mejor de lo que tiene esa casa en el jardín en el diseño arquitectónico en los mismos materiales lo mejor aparece eso es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas cuando llega a Cristo en nuestras vidas Cristo recupera lo que estaba no solamente cubierto de suciedad y lleno de plagas sino recupera lo mejor de nosotros entonces en el caso mío por ejemplo pues guiado con una buena un buen acompañamiento sacerdotal especialmente debo mencionar aquí a un sacerdote que vive vive todavía yo no soy un niño y este hombre ya es bastante mayor entonces porque realmente me orientó en ese momento él es el padre Francisco Pardo la gente lo conoce aquí en Bogotá bastante el padre Pachito Pardo él acaba de cumplir 90 años de edad por cierto Dios lo bendiga guiado por un acompañamiento de sacerdotes pues básicamente lo que me decía el padre Pardo y me lo dijo alguien más es que uno tiene que poner al servicio de Dios pues lo que Dios mismo le dio a uno o sea si yo soy una casa por ejemplo estilo suizo y Dios llega a mi vida no me va a convertir en un palafito indonesio sino que Dios toma lo que yo ya era lo limpia lo embellece y lo pone a funcionar en el caso mío la parte del estudio por ejemplo pues era algo muy importante para mí la parte del estudio y ese es uno digamos ese es uno de los rasgos típicos de esta vocación dominicana nosotros pues tenemos en la orden dominicana gente pues tan tan ilustre como Santo Tomás de Aquino como San Alberto Magno hay otros que son menos conocidos pero no son menos brillantes como Fray Juan de Santo Tomás o Tomás de Vío Cayetano o Luis de Granada ese gran predicador o sea ha habido mucha gente llena de de esa bendición esa bendición de la inteligencia entonces yo me di cuenta que si Dios había querido darme una inteligencia era para él y como esta orden le da mucha importancia al estudio y le da mucha importancia a la predicación repito ese es el nombre oficial nuestro orden de predicadores y a mí ciertamente pues toda la vida es decir incluso yo creo que la primera vez que yo descubrí que me gustaba la enseñanza yo tenía 12 años de edad eso fue antes incluso del primer llamado a la vida sacerdotal entonces es ese conjunto de bendiciones y de luces lo que hace que uno diga donde yo creo que puedo servir mejor quizás es en esta comunidad que le da tanta importancia a la parte de estudio de predicación de enseñanza por eso resulté yo en la orden dominicana y realmente no tengo sino palabras de agradecimiento ante todo agradecimiento hacia Dios que hay defectos que hay cosas que nos decepcionan entre los dominicos yo soy el primero en admitirlo y yo creo que yo mismo he decepcionado también a unas cuantas personas eso eso digámoslo por adelantado ¿por qué? pues porque uno va en camino pero en el camino uno se cae y en el camino hay pecado y en el camino hay incoherencia digámoslo abiertamente como pasa en los matrimonios es como decir que en un matrimonio hay peleas es lo mismo es lo mismo con la diferencia de que normalmente los problemas en los matrimonios casi siempre pues son de parte y parte siempre hay algo que tiene que ver con el hombre algo que tiene que ver con la mujer en cambio en el caso de cuando uno entra a seguir a Cristo uno tiene que reconocer que los errores son los de uno francamente son los de uno pero he vivido feliz he vivido agradecido y le presento al Señor cada día le presento mi vida para decirle que quiero vivir y morir a su servicio y si es su santa voluntad que así lo entiendo yo que esa es quiero vivir y morir dentro de la orden dominicana prestando esta clase de servicio con la predicación con la evangelización esa es pues la historia de mi vida una belleza muy 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 bonito entonces nos falta una parte de esa historia de la vida de Fray Nelson una vez que entra el sacerdocio y una vez que entra entonces a los dominicos se forma y empieza todo su camino y su ministerio ¿cómo es que Fray Nelson Medina llega a las redes sociales? ¿qué fue lo que motivó a Fray Nelson para empezar este camino en redes sociales? no solamente pues con las predicaciones que ha tenido sino especialmente también con el tema de la apologética porque yo por ejemplo yo recuerdo que recién iniciaba mi proceso yo me vi un curso completo de apologética de Fray Nelson y eso una maravilla cuando todavía tenía un programa hace años que se llamaba el tablero con Fray Nelson y era con el tablero y marcando las citas todo la historia magisterio nada lo hablaba espectacular incluso yo sé que todavía hay videos de esa época subidos pues en internet ¿qué motivó a Fray Nelson entonces a iniciar este proceso de evangelización de defensa de la fe y de predicación en las redes sociales? Sí yo creo que fue no fue iniciativa mía es lo primero que debo decir fue más bien como un proceso de escucha como digo pues a mí me gustaba la predicación la enseñanza el poder servir de esta manera y por eso pues de toda la vida mucho antes incluso de la ordenación sacerdotal yo he estado en la digamos en la propuesta o en proponiendo cursos retiros seminarios es decir espacios para que nuestra gente católica se forme porque a uno le da mucho dolor cuando ya uno ha entrado un poquito en estos tesoros que tiene nuestra iglesia estoy seguro que tú has vivido lo mismo William uno siente dolor y uno dice pero por qué la gente no sabe esto por qué la gente no conoce esto por qué no valoramos lo que tenemos por qué no aprendemos a a darle su sitio y su valor a estas cosas tan valiosas bueno entonces con esa convicción con esa convicción profunda pues yo he tenido ocasión de ofrecer muchos muchos cursos a muchas personas y yo me acuerdo que por allá a la altura de en qué año sería eso fue un poquito antes o un poquito después de mi ordenación puede ser año 90 año 91 92 una cosa así me acuerdo de una joven joven en ese momento lo digo con todo cariño una jovencita que me dijo Fray Nelson este curso está muy bueno esto no se está grabando eso me lo dijo una joven esto no se está grabando y yo le dije no lo había pensado no lo había pensado en esa época que internet ni que nada lo que había era la tecnología de punta eran las grabadorcitas en caseta entonces pues yo me armé de un microfonito una grabadorcita y empecé a grabar empezaba internet a difundirse seriamente en nuestro país también por aquel tiempo y claro pues uno siente era por supuesto una persona más bien joven en esa época uno siente como curiosidad y yo recuerdo que dentro de mis primeras navegaciones en internet me encontré con una página de un pastor protestante muchas veces uno necesita como ese aguijón ese aguijón de la competencia como me dice jocosamente un hermano mío de sangre y este hombre hubo dos cosas que me disgustaron de la página web de este protestante este pastor protestante primero pues me disgustó que obviamente él estaba utilizando ese mecanismo para difundir la manera de pensar la perspectiva protestante y por supuesto que su objetivo fundamental era sacar a los católicos de su fe católica y llevarlos al protestantismo entonces eso me dolió y me disgustó pero lo otro que me disgustó es que el hombre cobraba por eso había que darle plata entonces él por ejemplo recuerdo un sermón muy bueno bueno en el sentido que tenía buena base bíblica no era un mal predicador solo que tenía estas características entonces me acuerdo este señor hacía una serie de predicaciones sobre Moisés eso fue hace siete más de como más de treinta años y me acuerdo muy bien y el hombre hacía una serie de predicaciones sobre Moisés pero siguiendo las normas del marketing típico capitalista pues él ofrecía la primera charla sobre Moisés era gratis pero si tú querías oír las otras diez o doce charlas pues tenías que pagar tenías que mandarle plata y me pareció tan duro eso es decir este señor quiere llevar católicos para su grupo y segundo cobra por eso entonces yo dije esto no puede ser o sea hay que hacer algo como yo ya tenía un cierto número de grabaciones en mis famosos cassettes entonces dije no pues lo que hay que hacer aquí evidentemente es tomar estas grabaciones y empezar a ponerlas en internet no había redes sociales en esa época Facebook no se había fundado yo alcancé a conocer un navegador que se llamaba Netscape yo alcancé a conocer un buscador que era el más famoso antes de Google cuando la gente le oye uno hablar de esto se llevan las manos a la cabeza había un buscador que se llamaba Altavista el famoso Altavista eso es eso es la prensa de internet y yo conocí ese navegador entonces bueno con la tecnología que había en ese momento y con la conexión a internet que era a través del teléfono y eso sonaba como un fax todo el tiempo hasta que al fin se conectaba sí exactamente bueno así empezamos luego vinieron los los messengers estos sistemas de comunicación persona a persona y claro yo utilizaba los messengers para para enviar predicaciones por ejemplo la gente le consultaba a uno algo sobre el bautismo tengo unas dudas sobre el bautismo ah yo tengo una grabación sobre eso vente la mando entonces le mandaba el enlace a través del messenger había el messenger el MSN había un messenger que fue muy famoso en su tiempo que se llamaba ICQ en inglés ICQ el ICQ yo utilicé ICQ mucho tiempo el Yahoo messenger yo utilizaba el Yahoo messenger a partir de ahí estamos hablando de finales de los años 90's entonces ya viene abrirse otra posibilidad y esas otras posibilidades son lo que hoy conocemos como redes sociales dentro de esas redes sociales pues empezaba a surgir y acababa de nacer al principio de los años del 2000 empieza a surgir una cosa que se llamaba YouTube el YouTube de la época era muy parecido a como empezó TikTok es decir bailecitos de muchachitas gaticos cosas chistosas gente que se cayó bromas yo miré lo que era YouTube en esa época yo dije esto para qué podrá servir es decir esto es para gente desocupada esto es para gente desocupada pero ya en ese momento pues ya había toda una historia de compartir materiales y un poquito en contra de mi de mi propio sentir dije pues voy a abrir un canal en YouTube eso no lo va a ver nadie pero lo voy a abrir y entonces entré entré en YouTube primero publicando ahí unas cosas pequeñitas yo no he borrado realmente nada de mi canal si una persona se va a mi canal puede irse hasta allá y en este momento para la gloria del Señor el día de hoy precisamente acabamos de pasar la cifra de 456 mil suscriptores en el canal de YouTube y yo decía eso no lo va a ver nadie y yo decía eso no le va a interesar a nadie y estamos hablando de casi medio millón nos vamos acercando pasito a pasito al medio millón de suscriptores entonces yo me doy cuenta que a pesar de todo el materialismo y de todo lo que se diga el hambre de Dios está en mucha gente y el deseo de encontrarse con el Señor y el deseo de encontrar una respuesta que no sea un pasaboca que no sea un entremez que no sea un entretenimiento encontrar la verdad es algo vital tan vital como tomar agua tan vital como dormir lo suficiente encontrar la verdad es algo vital y sé que es algo vital porque he conocido personas que no encontrando un sentido finalmente dicen entonces yo me voy a matar ahí se ve que la verdad es un tema vital es un tema vital entonces así fue llegando a las redes y una cosa fue llevando a la otra luego entonces que Facebook Twitter Tumblr es decir todas estas redes en donde se ha ido haciendo presencia muchas veces casi que he entrado a contrapelo teniendo que vencerme la última fue hace un año entrar a TikTok y Dios una y otra vez me ha mostrado que eran pasos que había que dar termino contándote esto William las homilías más oídas homilías de este servidor mis homilías más oídas de todos los tiempos no han sucedido ni en Facebook ni en Twitter ni en mi página web ni en YouTube han sucedido en TikTok hay en mi canal de TikTok una homilía que registra 120 mil visualizaciones esa sola homilía la homilía del 2 de febrero de este año 2023 yo no me explico por qué para mí es una homilía como tantas otras homilías que se hacen siempre con mucho cariño pero ninguna homilía mía había alcanzado jamás una cifra como esa más de 120 mil visualizaciones en TikTok sabemos que TikTok pues es como es ¿no? tiene sus características yo sé que hay mucha tontería mucha obscenidad mucha vulgaridad mucha brujería porque es verdad que hay brujería a mí me ha llegado propaganda brujería de tarot de escríbanme en los comentarios su fecha de nacimiento y yo le hago aquí la base de su carta astral así tal cual por supuesto están buscando clientes ¿no? entonces esa es la pequeña historia de cómo hemos llegado a las redes sociales y cómo el señor pues ha ido haciendo una obra porque yo de una cosa estoy convencido el bien que se pueda hacer tiene su fuente en él y por consiguiente solamente para su gloria amén totalmente de acuerdo Brian Nelson o sea obviamente no a la magnitud que quizás ya y con los años obviamente que ya pues el canal de Brian Nelson yo creo que muchos hemos iniciado precisamente en este cuento de las redes sociales y tratar de evangelizar y de dar como no nos damos un granito de arena sino un granito de mostaza de poner un granito de mostaza en las redes sociales precisamente con ese afán de ver que hay muchos católicos por ejemplo yo personalmente lo digo apenas voy para nueve años de mi proceso de conversión y yo he tenido hambre de Dios hambre de la iglesia hambre de conocer como San Agustín nadie ama lo que no conoce por tanto entre más he ido conociendo más he amado yo al señor y me duele como lo decía usted me duele ver que hay católicos que eran católicos desde mucho antes de mi proceso y que siempre decían ay es que hay que creer en Dios hay que creer en Dios y en el momento en el que ya uno comienza entonces a vivir su fe y le muestra a estas personas que decían creer en Dios una fe un poco más radical son incluso los mismos creyentes los que lo terminan diciéndole a uno fanático entonces ahí es donde uno se duele muchas veces y ahí es donde entra a jugar un papel importante este tipo de canales de formación y de tratar de evangelizar un poco el evangelio a través de estos medios de comunicación quisiera pedirle ya para finalizar e ir aterrizando un poco Brainer son dos consejos el primer consejo para sus hermanos sacerdotes muchos que quizás teniendo la oportunidad el conocimiento y todo esto digamos como que no lo difunden no lo difunden mucho muchos incluso creo que hasta se guardan muchas cosas del conocimiento de Dios y hay muchas personas que dicen que quizás uno les pregunta hombre pero mira que es que en la iglesia en la misa no se debe hacer esto o se hace lo otro a mí nunca un sacerdote me ha explicado eso entonces muchas personas llegan quizás a la eucaristía y lo que hacen es repetir lo que ven en las personas pero no porque realmente se les haya dado como una explicación bueno esto es así esto es así o nosotros los católicos creemos en esto o sea basarse en el catecismo de la iglesia católica para dar enseñanza de lo que en realidad nosotros creemos y muchos lo que hacen es dar simplemente sus opiniones no es que yo pienso que es esto me han dicho muchas personas a mí a mí que obviamente no soy sacerdote y me dicen hombre yo como hago es que yo sé que esto es un pecado y yo voy y me confieso y el sacerdote en confesión me dice ah tranquilo que eso no es pecado eso era pecado antes ya hoy en día no entonces un consejo de Frank Nelson para sus hermanos sacerdotes y ya le digo cuál sería el otro consejo sí yo creo que el mejor consejo para sacerdotes que yo conozco lo dio un santo obispo de finales del siglo XVI San Carlos Borromeo para mí ha sido una luz muy grande y por eso lo comparto el consejo de él era simplemente este acuérdate cuánto le costaron las almas a Cristo vas a tratar con un niño con un adolescente con una jovencita con un matrimonio en crisis con quien tú vayas a hablar a quien tú vayas a tratar le costó su sangre a Jesucristo y de ahí yo creo que surgen muchas cosas en el mismo tono argumentaba Santa Catalina de Siena a la cual pues ciertamente yo le debo mucho como siempre lo digo ella decía los sacerdotes nosotros sacerdotes somos simplemente pero bellísimamente nosotros somos administradores de la sangre de Cristo y yo creo que cuando tomamos en serio lo que eso significa cuando uno por ejemplo toma en serio aquí está Cristo a mi lado el Cristo desangrado como el que pintó este famoso pintor Velázquez el famoso Cristo de Velázquez es un Cristo blanquísimo y le preguntaron a Velázquez por qué lo había pintado así y él dijo porque ya dio toda su sangre entonces si yo tengo a mi lado el Cristo anémico el Cristo lívido que dio toda su sangre por esta asamblea ahora yo que le digo a esa asamblea ahora yo cómo trato esa asamblea a ver yo cómo voy a tratar la eucaristía entonces es simplemente dejarnos amar por Cristo nosotros los primeros y ser consecuentes con el amor el amor que nos ha dado Cristo a partir de ahí yo creo que uno empieza a vivir su vocación de otro modo creo que muchos estamos llamados por el mismo servicio sacerdotal estamos llamados a ser una presencia pública digamos consistente fuerte pero también en esto hay que pensar en la sangre de Cristo porque por ejemplo hay que pensar que la trivialización de la fe es una injusticia con la sangre del Señor convertir por ejemplo la fe cristiana únicamente en una especie de curso rápido de motivación o de bienestar emocional reducir la fe a eso no es que la fe no me traiga eso pero por Dios reducir la fe al bienestar emocional es una cosa que raya en un crimen en un gran pecado entonces yo pienso yo pienso que por ahí van las cosas ¿no? y además del valor de esa sangre de Cristo también nos llama nos tira nos jala hacia la santidad es decir a a caer en cuenta que estamos llamados a cosas grandes y a no contentarnos con lo pequeño y con lo mediocre si yo cuento a mi favor con un amor tan grande que llevó a Cristo a derramar su sangre siempre el tema de la sangre si yo tengo ese amor a mi favor entonces no estoy llamado a una vida mediocre y por eso yo digo a las personas que nos escuchen si alguna vez surge una una especie de duda porque el sacerdote dice que tal cosa no es pecado yo les invito siempre a que vayan al catecismo de la iglesia católica de San Juan Pablo II y si en ese catecismo se les aclara la duda pues ya no duden más y cuando hablen con el sacerdote aunque el sacerdote tristemente les diga que no es pecado ustedes utilicen más o menos estas palabras díganle a ese sacerdote padre en conciencia yo reconozco mi pecado solamente le pido a usted por favor denme la solución y omitan los consejos que a veces son consejos muy maldados de algunos algunos no son todos algunos hasta todos y no pierdan la solución saliendo de ahí además de la penitencia que les pongan si les ponen penitencia porque esa es la otra pero además de la penitencia que les pongan hagan una oración por ese sacerdote porque indudablemente es una persona que de seguro de seguro está viviendo cosas que no son casi siempre mejor dicho es que es el uso como que no tiene excepciones cuando nos volvemos así super permisivos hacia afuera es porque primero hemos sido super permisivos hacia adentro entonces hay que orar mucho por esos sacerdotes bueno esa era tu tu primera inquietud o tu última pregunta pero creo que tenías otra si si y el segundo consejo padre es para muchos de los que en este momento estamos realizando una labor apologética y de formación o evangelización en redes sociales me ha tocado amigos y todo esto que digamos descuidan o sea ya no solamente entonces la preocupación por la por la formación que la hay y hay muchos excelentemente formados que se conocen el de sin y el magisterio al derecho al revés la suma teológica ya la han leído diez veces pero han descuidado de una forma digamos a veces indiscriminada la oración la vida espiritual entonces ¿cuál sería de pronto el consejo padre como para tener una correcta balanza en este sentido entre la oración la formación como decía el mismo San Agustín reza como si todo dependiera de Dios lo trabaja como si todo dependiera de ti entonces es eso o sea ¿cuál sería ese consejo para nosotros los que laicos o incluso algunos sacerdotes que estamos también en redes sociales en un trabajo de evangelización y más específicamente en este ámbito de la apologética cómo hacer una buena apologética sin descuidar la vida de oración y la espiritualidad qué bien qué bien eso yo pienso que el mejor consejo lo dio San Pablo y se lo dio a su discípulo muy querido Timoteo San Timoteo ese consejo fue cuídate tú y cuida lo que tú enseñas cuídate tú y cuida la doctrina y es interesante que lo primero que le dices cuídate tú y cuídate tú incluye muchas cosas por ejemplo no dejes de orar no dejes de formarte no dejes de limpiar tu corazón que hoy lo tenemos tan claro con el sacramento de la confesión no pierdas eso cuídate tú es eso cuídate tú es cuida también tu corazón y cuida tu corazón significa pues vamos a ver qué es lo que tú vas a hacer con tus amigos con tu novio con tu novia con tu esposo con tu esposa con tus hijos yo creo que ahí está el gran consejo y otro consejito que quisiera agregar porque a veces me preocupa la desviación que se da en algunos apologetas no se nos olvide que somos ante todo testigos de una buena nueva porque es que presentar escándalos hablar de escándalos y tener un tema polémico cada semana o cada tres días es una cosa que siempre da likes y siempre da seguidores pero pero hay que tener cuidado con eso hay que tener cuidado con eso porque es una trampa es una trampa en la que nosotros no debemos caer es una trampa que tenemos que evitar y es la trampa de hacer nuestro crecimiento o lograr nuestro crecimiento a precio de las llagas de la iglesia o de las llagas del mundo por encima de toda apologética somos testigos de una gran noticia y la gran noticia es que de verdad hemos sido amados de verdad hemos sido redimidos y de verdad hemos sido llamados a la gloria del cielo Amén que bella es Abraham Nelson bueno no siendo más le voy a dar las gracias por haber aceptado esta entrevista le quiero mandar especialmente un saludito a ahora ya si le puedo decir Fray Diego Camilo que obviamente gracias a él fue que pude tener pues como el contacto pues y conocer pues a a Fray Nelson entonces un saludito pues para Fray Diego Camilo que precisamente es fue con él la primer entrevista que realizamos para preguntándose llega a Roma cuando se iba a ir apenas para irse a su formación como como Fray entonces también tengo con él obviamente pendiente con la entrevista porque yo le dije a él cuando sea Fray Diego Camilo vamos a hacer nuevamente una entrevista entonces tengo también pendiente con él esa bueno Fray Nelson de verdad que ha sido un gusto enorme poder tener este diálogo esta charla esta entrevista con usted le quisiera pedir entonces que nos ayude en este momento con una oración final para que nos pueda regalar su bendición y unas palabritas finales claro que sí claro que sí como quisiera que la bendición fuera lo último que resonara en este momento de mi parte entonces pues mis palabras finales son para agradecerte William por la confianza por la invitación y también animar a todos los que siguen enfoca tu fe animarlos animarlos porque hay una palabra en la escritura que es muy clara en la primera carta de Juan y dice el que está en ustedes es más fuerte que el que está en el mundo así que no tengamos duda de esa presencia del Señor que nos bendice que nos acompaña que nos confirma y ahora sí con todo gusto la bendición que Padre Dios quiero suplicarte que cada día ganes más espacio más espacio en nuestros corazones para que reine la palabra de Cristo y para que nosotros reine el fuego del Espíritu Santo que sea el triunfo de tu amor nuestra vida que nuestra vida sea como esa lámpara encendida de la que nos habla el Evangelio y que como dice tu Hijo Jesucristo la gente al ver las buenas obras dé gloria al Padre que está en el cielo con cariño ofrezco a todos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Benielson muchísimas gracias por haber estado aquí en este espacio de Enfoca tu Fe donde precisamente tratamos de enfocar nuestra fe de la mejor manera para todos ustedes muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy y a las personas que van a ver esta transmisión también más adelante no siendo más como dijo San Agustín nadie ama lo que no conoce porque preguntando se llega a Roma Dios los bendiga y la Virgen los acompaña creo en el Espíritu Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga